El puente en carretero Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Me contarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, Aromas Santiago y la banda Por nada olvides viajeros lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso Ya se cosquillan el alma cuando se agrada el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, Aromas Santiago y la banda El aplauso para Huguito Huguito y los fanceros en vivo ¡Aplauso! ¡Gracias Hugo! ¡Gracias!